A ver chavales, tenemos una mystery box que me han enviado, es mystery box porque no sé lo que hay dentro, la verdad Sé de qué marca es, pero no sé lo que me han enviado Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Tenemos tijeras con maripositas, bien frescote Vamos a abrir la cajita, misteriosa, vamos a abrir Esto está bien envuelto, ojo, espérate, vale ahí Welcome, bienvenito, bienvenuto Fresco eh, uy hay cositas eh, hay cositas por aquí eh Todo es de la marca de Huff Ya sabéis que siempre me suelen enviar ropita y la verdad que está siempre muy guapa Vamos a ver, primero tenemos una camiseta, todo fresca Uy está guapa eh, uy manga larga y todo eh Con el Huff ahí me recuerda mucho a Supreme eh, muy guapa eh Es así transparente, para que se te vea un poquito el pechito Bueno tampoco transparenta mucho En verdecito, que ahora sabéis que se lleva mucho el verde Tiene lo del Huff aquí bordado y luego tiene las mangas Aquí tiene como una estrellita, como podéis ver Me gusta, me sirve Vamos a seguir abriendo Coño, lo tiro todo Ojo Ah, colaboración Pleasures con Huff Me decíais que no tenía chándal Toma chandalazo, es largo ¿no? Si, 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 si Uy, 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 me gusta eh Uy, uy, buen chándal eh Pon aquí Pleasures Huff, que es una colaboración Y tenemos aquí una medusa que parece un condón usado Una medusa que parece un condón usado Está bonito el chándal Fresco Pim pam pum Rakatún Hola, 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 hola Qué guapos Calcetines de stands Verdes Un verdecito así pistacho Muy bonito Y luego Mirad estos calcetines Son de Basquiat estos, tú ¿Qué dices? Están bonicos eh Qué guapos están estos calcetines Están bonicos estos calcetines eh Hola Buen chándal con colaboración con Durex Ojo esto de aquí eh Pleasures con Huff también eh Uy, 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 esto me gusta eh Con una carterita Mirad Pleasures Huff ahí en verdecito Uy, buen cuerecito Buen cuero Luego tenemos toda la parte de aquí atrás Con estrellitas Me gusta Está bonito Y luego tenemos Para poder colgártelo Tú te lo cuelgas y queda fresco eh Encima Mi cartera de Louis Vuitton Ha sufrido una pedazo de hostia Que flipas Bueno, una hostia no Sino que Se me ha jodido aquí mazo Mirad Se me ha jodido ¿Veis? Eso de ahí Tengo que llevar a que me la arreglen Y me viene bien tener una carterita nueva Antes de que me compre otra O me arreglen esa Bien, bien, bien De momento Todo lo que me han enviado Me está gustando ¿Qué tenemos más? Tenemos Camisita Está guapa esta camiseta eh Vamos a ver Tiene un print Que os lo voy a enseñar así Primero antes de abrir la camiseta Por si tiene algo Y fumándose unos cigarettes Y lo de Pleasures de aquí Viene como podéis ver Así como con un brillo Y viene así como en relieve Una camiseta negra Sencillita Está bonita Solo tengo camisetas negras Me acabo de fijar Que solo tengo camisetas negras Ojalá tener demás colores Pero es que solo tengo camisetas negras Me mola el brillante Que tiene las letras Y sigue siendo colaboración De Pleasures con Huff Qué guapo Qué guapo Vale, bien Y aquí tenemos Hay más cosas Uy, uy Acabo de ver algo Que no me esperaba una mierda Acabo de ver algo Que no Qué extraño Ahora lo vais No lo sé Ahora lo vais a ver Tenemos Un conjunto De chándal Me habéis dicho ¿Por qué no usas chándal? Pues mira Han dicho Se han escuchado Y en la Mystery Box Se han transformado Pleasures con Huff Chándal de color pistacho Está guapo, eh Aquí tiene como una malla El color está guapo Y viene Con la parte De arriba Está fresco A ver Ah, viene con capucha y todo La capucha se puede guardar Bien, bien, bien La capucha se puede guardar Viene La parte de arriba Con la parte de abajo Flow Tortuga Ninja Cosplay de Tortuga Ninja La espalda está guapa Y el conjunto está guapo Flow Tortuga Ninja Si me decís que sí Yo me pongo el cosplay De Tortuga Ninja Ahora queda una cosa en la caja Que yo acabo de ver Y estoy un poquito rayado Porque no entiendo Por qué tengo esto en la caja Pero bueno Siempre la lío, tío Siempre la tengo que liar Dios, he pillado toda la capucha Joder Menos mal que esto Lo voy a hacer una vez Y no lo voy a volver a hacer más En mi vida Mola mucho más sin capucha Va, te vamos a hacer el cosplay De Tortuga Ninja Y os enseño Lo último que tenemos en la caja Que me queda un poquito tocado, eh Estoy viéndolo aquí de refilón Y me queda un poquito tocado Viendo lo que está aquí en esta caja, eh Me queda un poquito troqui troqui Un segundito, chicos Que me desnudo por aquí Uy, el pantalón queda guapo, eh El pantalón queda guapo Vale, 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 vale Madre mía Chicos Flow MDR Flow MDR, chavales Nada de locos ¿Qué zapatillas me pongo con este out? A ver, está guapo el chándal, eh No me disgusta La Bad Bunny, va Bad Bunny negra, va La rosa no Porque voy a parecer gilipollas Vale, a ver Bad Bunny negra, a ver Recheto Recheto Una de las cosas que más me ha molado Está muy guapo Atentos al último ítem de la caja ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué creéis que es, chavales? ¿Qué creéis que es? Yo acabo de leer una cosa Me he quedado loco Creo que no es mi talla Pero bueno Tener esto en la colección es muy tocho, eh Hola Pero es mi talla esto Creo que no, eh Esto es muy grande, ¿no? Mirad lo que hay en la caja Unas New Balance 5.50 En color blanco Pero ahí no queda la cosa Quiero que veáis Lo que pone Exactamente Aquí Es un sample Es un sample Un sample Un sample Qué guapo Pero ¿por qué es un sample? Si es una blanca normal de toda la puta vida Qué guapo, ¿no? Suela gris Pero ¿por qué es un sample esto? ¿Dónde pone sample? ¿Pone sample aquí en la lengüeta o algo? A ver Me gustaría saber Qué talla es, la verdad No me vendría mal saber qué talla es Porque Si os fijáis Justo Lo que es la talla aquí No me lo ponen Me pone SS Lo que es la talla No me la pone Estaría bastante bien saber qué talla es esto La calidad con la que viene está muy bien, ¿eh? Uy, la calidad que viene es dura, ¿eh? Es buena calidad La plantilla negra De New Balance Talla universal No es SS Es 55, hermano Aquí Que no, que no Que esto no es un 55 Pone SS Qué guapo Pero que Lo pone, coño Que lo pone, mira Sample Aquí Toma ya Talla SS Pero ¿en qué se diferencia? Me molaría tener una que sacaron de la blanca Me molaría tenerla y saber por qué es un sample Coño, está guapa, ¿eh? Esto me vale Si no es un poco F ¡Eh! Me va un poco grande Creo que es como un on, creo Ojo, está bonica, ¿eh? Tengo el dedo aquí Con lo cual me sobra un poquito Coño, está guapa, ¿eh? Es un sample Una zapatilla que no ha salido al mercado Pero esta sí ha salido Pero ¿en qué se diferencia? A lo mejor los materiales Puede que la hayan cambiado Se ven igual, si es que son iguales A ver, si yo la veo igual Si es lo mismo, ¿no? Si es la misma, ¿no? A lo mejor la suela crema Puede ser que aquí sea blanca El New Balance de atrás es igual Yo creo que son los materiales Y no es coña Porque el otro día la tuve en mano Y sí que es verdad que se nota un poquito Que el material es como un poco diferente Mira, fijaos un poquito en el material Es como un tanto extraño Fijaos en el material ¿Veis? Es como cuero Es como cuero Pero como que se ve diferente ¿Sabes? Es la prueba de producción ¡Oh, loa! ¡Qué guapo! Pues creo que es del primer sample Que tengo en mi colección Joder, qué guapo el unboxing, ¿eh, chavales? En un momento Qué guapo el unboxing Eh, buen par, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Pues los chicos que me han enviado esto Son estos de aquí Os los voy a enseñar Para que les echéis un vistacito Si queréis comprar alguna cosilla de Huff Pues ya sabéis Pero me haría bastante ilusión Que os metieseis al Instagram de esta gente Y les dijeseis Eres Dios Chicos, por favor Hacerme un favor Darle un followsito A la cuenta de Indusnow Y a la cuenta de Sweetmenta Hola, hola, hola Esta New Balance Unreleased New Balance 550 Dios ¿No ha salido este bomb? Esta bomba Coño, pues es un sample Camiseta Los calcetines Los pantalones Ojo, ojo, ojo Me ha gustado ¿Qué os ha parecido? La Mystery Box Por llamarla de una manera A ver, es que si tuviese una yo Tengo yo la de Aimee Y la de Aimee El problema es que ya la calidad es diferente De por sí es diferente la calidad Viene un cuero diferente La suela es más vainilla El cuero de aquí es como muy liso Este cuero es como rugosillo Pero es que no la puedo comparar con esta Porque al fin y al cabo esta Pues es lo que he dicho Es una collab y la calidad es mucho mejor Y viene con otro tipo de detalle Tendría que tener una New Balance normal Para decir Hostia, la calidad es diferente Está guapa Muy buena Mystery, eh Yo voy a darle un 9-10, eh Yo le doy 9-10, eh Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción No olvides de seguirme Casi que necesite un link en la descripción ¡Gracias! ¡ reacts más! ¡ BUMP ¡Gracias!